Una jornada tranquila se reportó en los distritos electorales 6 y 9, ubicados en el nororiente y norponiente de la capital poblana. En punto de las 8 de la mañana, llegaron los funcionarios de casilla para arrancar la jornada electoral. Es una obligación ciudadana para todos los que vivimos en el país y además para elegir democráticamente a nuestros representantes. No, ya sabía por qué votar con todas las campañas publicitarias. Es importante como ciudadano, no conocemos a quien es el representante de cada uno de nuestros distritos. Aquellos que no estaban cerca de su comunidad o casilla, aprovecharon las casillas especiales para emitir su voto. Es la única herramienta que tenemos los ciudadanos, que no podemos estarnos quejando si no construimos un país, que la democracia ha costado mucho, que hace mucha falta por trabajar por la dignidad y la justicia. Cumpliendo con el deber cívico de todos nosotros como mexicanos. Las casillas cerraron a las 18 horas e iniciaron con la cancelación de las boletas que no fueron utilizadas. Retiraron todo el material electoral para después iniciar con el conteo en presencia de los representantes de cada partido, para dar garantías de transparencia en el proceso. El conteo en las casillas finalizó cerca de las 19 horas para trasladar los paquetes a las juntas distritales. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro. Gracias. Gracias.